Hola que tal líderes soy Rafael y sean bienvenidos a CompraTour y a un nuevo video de mejores webcam Hoy te enseño las mejores webcam Logitech, ideales para hacer streaming, videoconferencias de negocios, recibir clases virtuales o para hablar con amigos y familiares por Zoom He analizado diferentes modelos de webcam Logitech de diferentes rangos de precios para que tengas algo bueno que elegir independientemente de tu presupuesto La meta para este video son los 1000 me gusta así que me gustaría que te vayas a ese botón y me dejes tu like Si no estas suscrito pues hazlo ahora para que seamos más gente nueva aquí en el canal Como siempre abajo te dejo los enlaces de todas las webcam que veras en este video Sin más comenzamos con el video del día de hoy Logitech C920, esta es una de las favoritas en todo el espectro de transmisiones, creadores de contenido y profesionales de oficina Y cuando se calcula el costo, la calidad y el rendimiento de la C920 sigue siendo la mejor webcam que puedes comprar hoy en día Y es que esta webcam cuenta con una resolución HD 1080p nítida, ofreciendo características adicionales como eliminación de fondo, corrección de poca luz, admite transmisión de 720p a 60fps, audio estéreo, enfoque automático y corrección de luz automática Sin duda la calidad y las características de esta webcam a menudo hacen que los productos mucho más caros no valgan la pena En cuanto a su diseño está construido en plástico, tiene una cabeza que podemos adaptar y mover a distintas posiciones, tiene una rosca para acoplar a cualquier gripoide, se conecta vía USB y es compatible con Windows 7, 8.1 y Windows 10 Puedes usar el programa de Logitech para realizar ajustes de configuración de la webcam y el cable mide unos 183 centímetros Es una webcam ideal para entornos de poca luz y no requiere configuración Es perfecta para trabajos remotos que funcionan en varios dispositivos y para streaming, sin duda una gran opción para ti Logitech StreamCam Esta webcam es considerada la mejor cámara web de Logitech para la creación de contenido Es una opción sólida para streamers y locutores en línea que desean videos suaves y de alta calidad Sin el alboroto de configurar una cámara sin espejo y una tarjeta de captura Es una webcam que es muy utilizada en Twitch o YouTube, ofreciendo características excelentes como enfoque automático, exposición inteligente, seguimiento facial, velocidad de fotograma de hasta 60 frames por segundo Y un diseño que se puede voltear para que puedas tomar fotos y videos en 9.16 Formato que es sin duda uno de los favoritos entre los creadores de contenido Incluso puedes montarlo en un tripode y utiliza USB tipo C para velocidades de transferencia de video más rápidas y eficientes Los dos micrófonos frontales que equipa también serán suficientes para retransmisiones habladas Y finalmente puedes usar el programa Logitech Capture, el cual te va a permitir modificar exposición, encuadre, estabilización y más aspectos Por lo que si buscas una opción sólida para streamers, esta es la opción ideal para ti Logitech Brio Stream Este es sin duda una de las mejores webcam para streamers disponibles en el mercado actualmente Esta Logitech Brio Stream es la versión de Logitech Brio exclusivamente optimizada para streaming Con un lente de cristal de alta calidad, esta cámara es capaz de grabar videos a 4K y 2K a 30 frames por segundo y Full HD a 60 frames por segundo Preparada para HDR, su calidad de imagen es de las mejores que podemos encontrar en este tipo de dispositivos Y más al disponer de grabación Full HD a 60 frames por segundo y un campo de visión de 90 grados Además al comprar esta cámara tendremos licencia de X-Play para 12 meses Algo que nos facilitará la vida bastante si nos dedicamos al mundillo del streaming También cuenta con compatibilidad para Windows Hello con lo que podremos iniciar sesión con nuestro rostro Por lo que si el presupuesto no es problema para ti y buscas dar ese salto de calidad, esta es una gran opción para ti Logitech C925E Esta es una webcam bastante asequible y con buenas prestaciones Con la cual podremos grabar videos Full HD a 1080p pero a 30 frames por segundo en formato H.264 El cual ayuda a minimizar la dependencia de la computadora y los recursos de la red Brindándote transmisiones fluidas durante esas llamadas importantes Dispone de un ángulo de visión de 78 grados Lo que la hace ideal para grabaciones en live chat en stream y donde principalmente salga nuestra cara y nuestra voz Por supuesto tendremos tecnología de cancelación de ruido y grabaciones en estéreo con dos micrófonos o midireccionales Cuenta también con autoenfoque y tecnología Raylight para hacer buenos videos aunque la calidad de la luz sea mala Es compatible con la mayoría de los chats y redes sociales sin necesidad de instalar ningún programa Por lo que si necesitas una webcam para oficina, esta es una buena opción para ti Logitech HDC310, esta webcam es la mejor combinación de presupuesto y calidad que puedes obtener si no estás buscando el derrochar en algo con más funciones Con esta webcam podremos grabar a 720px y viene con la tecnología de corrección de luz automática Raylight 2 Para que siempre se te muestre con la mejor iluminación posible, independientemente del entorno donde te encuentres Y además tiene una cámara de 5 megapíxeles, es poco probable que desees usar esto para la transmisión Pero es la mejor opción si necesitas una cámara web diaria para cosas como llamadas de trabajo o chat de Zoom con la familia Por lo que si no cuentas con mucho presupuesto y buscas una webcam para recibir videollamadas de trabajo y clases virtuales por Zoom Esta sería la opción ideal para ti Logitech C930E, esta es considerada la mejor webcam de Logitech para oficinas en casa Te habrás dado cuenta que Logitech tiene muchos modelos de webcam disponibles Esta C930E se sitúa en una gama media alta con prestaciones muy buenas tanto para videoconferencias como para streaming Con los modelos superiores dispone de tecnología Raylight 2 para proporcionar una calidad de imagen muy alta en condiciones pobres de luz Con su lente Car 6 capaz de grabar en resolución Full HD a 30 frames por segundo en un campo de visión de 90 grados Con esto tendremos más que suficiente para que nuestro compañero al otro lado nos vea perfectamente Al igual que otras de este top, tiene dos micrófonos o midireccionales con su presión automática de ruido Para que también nos escuchen muy bien Por lo que si buscas una excelente webcam para videoconferencia, esta es una gran opción para ti Logitech C270E, esta es la webcam más barata y básica de Logitech Si bien tiene un aspecto similar al C310, el Logitech C270 es una excelente opción por derecho propio Tiene un rendimiento ligeramente inferior en entornos con poca luz Y utiliza una cámara de 3 megapíxeles en lugar de los 5 megapíxeles que se ven en el C310 Aún así, esta es la webcam más barata en la línea actual de Logitech Y el rendimiento ligeramente reducido es insignificante si lo que estás buscando es algo super simple en el mercado Si necesitas una webcam básica que no cause ningún problema, entonces esto es tan fácil como económico Simplemente conéctalo y disfrutas de una transmisión sin problema Es capaz de grabar a 720px y cuenta con funciones como reducción de ruido, corrección de luz automática, zoom Y es compatible con Sky, una opción super económica para usuarios de poco presupuesto Logitech Midout, esta es la mejor webcam de Logitech para sala de conferencias Si bien es un poco exagerado poner esto en la oficina de tu hogar, para salas de conferencias o reuniones pequeñas Es una elección perfecta Es una webcam profesional con un sistema de altavoces de rango completo integrado Para una gran claridad de reproducción Y utiliza la tecnología Logitech Ryzone para capturar de manera efectiva el habla en la habitación Mientras suprime el ruido de fondo no deseado La cámara 4K puede rastrear automáticamente el movimiento y ajustarse para encontrar el encuadre perfecto de la habitación Independientemente de cuántas personas les guste moverse Incluso hay un zoom HD de 5x para asegurarse de que la configuración también sea adecuada para grupos más pequeños o usuarios individuales Si bien es un producto caro, pero para una empresa que necesite realizar transmisiones grupales frecuentes La inversión debería resultar digna de tal gasto Logitech C922 Pro Stream Con esta webcam subimos un escalón en calidad y prestaciones Ya que está diseñada especialmente para streaming Con esta cámara podremos grabar videos en tiempo real en Full HD a 30 frames por segundo O bien en 720 píxel a 60 frames por segundo Soporta grabaciones en formato H.264 Y dispone de una tecnología de compresión que utiliza menor ancho de banda de nuestra red Para que la transmisión no se congele Un aspecto crítico sin duda en este campo Podremos integrar imágenes en directo con su fondo personalizable Tanto en Twitch como en YouTube Dispondremos de dos micrófonos omnidireccionales Y ajuste automático de la iluminación Además la webcam viene con un tripode para poder ajustar la posición de la cámara En nuestra mesa para que todos nos vean muy bien Sin duda es una gran opción de webcam para streaming Logitech Connect Conference Cam Esta es una de las cámaras de mejores prestaciones de este top Con características similares a la Mevo Este dispositivo también entra dentro de la gama de las webcam portátiles Ya que permite conectividad mediante Bluetooth 4.0 y NFC Además de interfaz HDMI y USB 2.0 Con una óptica de primera clase como lo es la Car 6 Podremos grabar videoconferencias a Full HD a 1080p a 30 frames por segundo También cuenta con zoom digital de 4x y un campo de visión de 90 grados La tecnología de reducción de eco para sus dos micrófonos en Full Duplex Nos permite grabar a distancias de hasta 3.6 metros Algo muy importante para conferencias en grupo Aunque cuenta con una batería inalámbrica También podremos conectarla directamente a nuestro equipo Ya que es posible controlar mediante el mando a distancia del cual dispone Por lo que si buscas una webcam para una sala de videoconferencia Esta es una buena opción para ti Logitech Group Más que una cámara web Es un completo sistema para videoconferencia y grabaciones en reuniones de negocio Este set se compone de una cámara web con zoom óptico de hasta 10x Capaz de grabar en Full HD a 30 frames por segundo Un sistema de expansión de micrófonos para grupos de hasta 20 personas Y una centralita de control mediante un mando a distancia Es un equipo exclusivamente diseñado para conferencias grupales En entornos profesionales y con un costo bastante elevado Merece la pena colocarlo en este top Para los empresarios interesados en un producto de calidad y muy versátil Ya que no necesitaremos ningún tipo de programa para gestionar el equipo desde el ordenador Por lo que si buscas el mejor sistema para videoconferencias para tus reuniones de negocio Esta es la mejor opción para ti Bueno amigos, eso fue todo el video del día de hoy Deja tus consultas o dudas, yo los estaré leyendo, respondiendo y dándole corazones Si te gustó el video dale like y suscríbete para que no te pierdas de los próximos videos Que están por venir, comparte con tus amigos para que seamos más gente nueva aquí en el canal Que eso me alegra y me motiva mucho Nos vemos pronto, un saludo y hasta la próxima